Hoy decidimos celebrar que podemos usar nuestros minutos donde sea y cuando sea. Y para demostrarlo, vamos a realizar la primera canción desde varios puntos del país simultáneamente. Porque la mejor señal y cobertura vale más que cualquier cosa. Solo contigo, tú decides cómo y dónde usas tu saldo. Millones confían en la red celular más grande de Guatemala.